¿Qué tal chicos? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y si no lo están, espero que se queden para que vean este video y arriba su ánimos y se va a mejorar todo porque ya que saben ustedes, Garena se está volviendo loquito, 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 está regalando miles de cosas y más en este evento de Halloween en el cual van a tener de regalo celular, aparte de skin y muchas cosas más, así que suscríbete al canal y vamos allá con los eventos para que vayas viendo qué es lo que te puedes ganar este día. 27 de octubre. Como varios han visto ya, Garena está dando muchas cosas, Free Fire está dando muchos regalos, así que vamos primero por el primer evento en el cual viene siendo locura móvil, aparte de tener doble experiencia el día de Halloween, locura móvil de qué tratan? Perdón que me había saltado, locura móvil viene siendo que cada 4 horas va a caer un token celular, de un celular obviamente, que podrás usarlo para canjear un Samsung Galaxy S9 chicos, qué mejor celularcito por jugar, aparte vamos a tener experiencia por 2, no van a perder experiencia o puntos de clasificatorias el 2710 desde las 20 horas del servidor, así que ojo chicos, aparte que más vienen las cajas, van a llevar las cajas con regalitos, cascos de faraón, aparte vienen los premios, los regalos, por entrar directamente al juego te van a regalar un pantalón o una falda más, esta monedita, o más que una monedita viene siendo este token, que es una calabaza, la cual tú puedes usarla directamente en el evento de la ruleta, donde puedes ganarte el motoquero en llama chicos, el motoquero en llama, así que mucha suerte ahí, ojalá les sirvan todos esos, aparte que no va a ser el único, como saben, esto es el primer token que van a ser, bueno los primeros eventos que te van a dar, que vienen siendo el gorro, los pantalones de vaquero, que viene siendo el regreso del vaquero, que termina una partida para elegir entre los siguientes conjuntos, sombrero, parte inferior, zapatos, masculino, femenino, o tres tickets de royal embrujado, como les decía, el royal embrujado viene siendo para poder tirar en la royal de especial de Halloween, aquí ven los otros que pueden canjear, que vienen siendo los gorritos, el gorrito de la mujer, o el gorrito de vaquero de hombre, o los tres tokens que les estaba diciendo recién, que yo creo que varios van a elegir los tokens, porque tengan suerte y ganen muchas cosas más, a ver, que más viene, recuerden los eventos de los dulces para poder canjear esa skin, aparte de las recompensas por entrar, que vienen siendo que te inicia sesión el día 27 de 10, que es el día de mañana, y te van a dar la mochila de noche de Halloween, la tabla de la casa tenebrosa, y el fondo de calabaza loca, así que chicos, miren, tantos regalos que tenemos, en tan poquito tiempo que vamos a estar jugando, que más, que eventos más vienen chicos, vamos a verlo al instante, denme en un momentito, otro evento más que viene, como les decía, las de las botas, las botas de vaquero, vamos a tener para poder sacar todo el set completo de vaqueros, para los que no los tengan, aparte tienes otro, otro evento también de los vaqueros, que es, recarga y recibe un ticket royal embrujado, y una camisa de vaquero masculino o femenino, eso para obtener la camisa de mujer o de hombre, tienen que recargar sí o sí, porque si no, no van a tener la camisa, así que ojos chicos, pueden solamente encontrar gratis los que vienen siendo las botas, los pantalones, las botas, los pantalones, como ven acá, y las faldas, y los gorritos, aparte los tokens que le van a dar de royal embrujado, para poder canjear ustedes, o tirar a la ruleta, así con mucha suerte, para poder ganar, aparte de eso, recuerden que viene la carrera zombie, pero esa no se va a activar el día 27, sino que la carrera zombie se va a activar el día 28, ya se había activado una previa para ver si tenía errores o no, y muchos se dieron cuenta que ya no está disponible por el hecho de que la carrera zombie, o la invasión zombie, estuvo tirando errores, así que la hicieron, van a hacer una mantención, y cuando vuelvan de la mantención, se va a arreglar, esto va a ser para el día de mañana, va a tardar el día 28, la invasión zombie va a estar activada hasta el 4 de noviembre, había gente que me decía, o me preguntaba, oye, ¿sabes cómo va a ser lo de los tokens para el celular? Dicen que solamente va a ser en modo clasificatoria, o para rango altos, etc. La verdad es que no chicos, todos, para todos van a poder caer esos tokens del celular, solamente deben tener suerte, va a ser al azar, cada 4 horas, así que la persona que encuentre el token con el celular, va a ser la persona que se ganó ese celular, así que chicos, esos son los eventos, recuerden, experiencia por 2, por mañana 27, y no van a perder puntos de las 22 horas, o sea, de las 20 horas servidor del juego, aparte de los disfraces que van a dar, o la skin, como ustedes lo llamen, y recuerden los dulces, y también buscar el hermoso celular que pueden ganárselo chicos, así que, ya con esto nos despedimos, espero que les guste el video, recuerden suscribirse amigos, y invitar a todos sus amigos al canal, para así ir creciendo más como canal, y ir creciendo más como comunidad, recuerden directo siempre, todos los días, 21 horas, y si se hace un poco más tarde, yo lo dejo en comunidad, nos vemos chicos, hasta luego, adiós.